Ya no estás aquí Y cómo recordar esos momentos De felicidad y dolor Ya no estás aquí Y el dolor de tu partida Es tan grande y tan inmenso Que no sabía que existía Ya no estás aquí Ya volaste papá Ya te fuiste de aquí Sé que tú estás Estarás feliz Ya te fuiste papá Ya volaste papá Ya te fuiste de aquí Sé que tú estás Sé que tú estás Estarás feliz Te recordaré Aunque no estés aquí Ya no estás aquí Ya no estás aquí No olvidaré No olvidaré Esa sonrisa que a pesar De los problemas Me regalabas No olvidaré Tu mirada Aunque no estés aquí Ya volaste papá Ya te fuiste de aquí Sé que tú estás Sé que tú estás Sé que tú estás Estarás feliz Ya te fuiste de aquí Ya te fuiste de aquí Ya volaste papá Ya te fuiste de aquí Sé que tú estás Sé que tú estás Sé que tú estás Estarás feliz Te recordaré Aunque no estés aquí Sé que tú estás 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 Sé que tú estás